¿Cómo cortar las uñas a un gato? 11 consejos que te ayudarán. Cortar las uñas a un gato no es nada fácil, aparte de la molestia que supone para el animal y lo delicado que puede llegar a ser para no causarle ningún daño. Los felinos nacen con uñas porque las necesitan para subsistir y realizar funciones vitales. Con las uñas rascan, trepan, juegan, se agarran al terreno para no desequilibrarse, caminan y cazan. Les proporciona empuje para saltar, les puede salvar la vida en alguna ocasión que se encuentren en peligro. Inclusive, utilizan sus uñas como medio de expresión. Cuando se desperezan y extienden sus uñas, se sienten a gusto en el lugar o con la persona que están. A continuación, 11 consejos para cortarles las uñas a nuestro gato. Paso 1. Lo primero que debes de tener en cuenta es que el gato es dueño de sus sentimientos y acciones. Es un animal que no se lee como dueños, no al revés, por lo tanto, no entenderá el acto de cortar las uñas y por eso, que debes de entender que para él, no será agradable en la mayoría de los casos. También recomendamos crear este hábito desde que son pequeñitos, siempre con las palabras, gestos y tono de voz amable y llenos de dulzura. De otra forma, lo entenderán como un castigo y saldrán corriendo. Segundo paso. Espera el momento que esté tranquilo o adormilado. Cógelo con suavidad y colócalo sobre tu regazo. Igual que harías con un delicado bebé, las caricias y mimos deben ser continuas. Tercer paso. Acaricia sus almohadillas con frecuencia. Expresa tu cariño hacia él. Con este gesto, lo tranquilizará cuando hagas lo mismo con la intención de cortar sus uñas. Cuarto paso. Si cuentas con la ayuda de otra persona para evitar que tu gato se mueva, debe ser alguien de confianza, de otra forma podría alertarse y habría que interrumpir el aseo. Quinto paso. Usa el accesorio más cómodo para tu gato y deja que juegue con él. Para que resulte familiar, puede ser un cortado de uñas, tijeras o guillotina, entre otros. Sexto paso. Es muy importante antes de cortar las uñas a nuestro gato, desinfectar los instrumentos que hayamos a utilizar. En mi caso, un cortado de uñas casero con un alcohol y lo seco con servilletas. Séptimo paso. Presiona con suavidad la almohadilla para que salga la uña. No aprietes tanto porque les harás daño. Octavo paso. Córtale solamente el extremo de la uña. Es la parte que le sobra y de color menos rosado. Noveno paso. Si te pasas, cortarás la vena, sangrará y le dolerá. Décimo paso. Ante la duda, corta menos. Onceavo paso. Posiblemente necesitarás varios intentos para terminar el aseo de sus uñas. Un consejo para terminar. Si tienes la facilidad de limarle las uñas, mucho mejor.